Así como ya hemos conocido muchas armas de fuego de terrible funcionalidad, horrorosa apariencia y casi nulas fiabilidad y precisión, estos armatostes sin embargo sí cuentan con cierta utilidad en el campo de batalla, por mínima que ésta sea, siendo por lo menos capaces de disparar un proyectil con la suficiente potencia para hacer daño a un enemigo y sin desbaratarse al primer disparo. Sin embargo también han existido otras tantas armas cuyo extravagante diseño, exageradas dimensiones o casi imposible propósito las ha convertido en nada más que curiosidades sin practicidad real, debido a su demasiado complejo uso, alta peligrosidad, nula potencia o sencillamente ridículas capacidades, mismas que nunca verás en un campo de tiro, de cacería o de batalla por las mismas razones. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la armería y hoy te hablaré sobre 10 exageradas y en su mayoría inútiles armas de fuego que quizás no conozcas. Número 10. Arsenal AF 2011 A1. Careciendo de cualquier tipo de aplicación práctica o razón funcional para contar con doble cañón, la pistola tipo 1911 AF 2011 A1 es sin embargo un muy curioso artilugio para presumirse en el campo de tiro, por supuesto debido a su inusual estética e innecesario doble cañón. Concebida inicialmente como una prueba de concepto, con el objetivo de mostrar la capacidad de la compañía Arsenal Firearms para construir un arma así, esta pistola italiana más tarde gozaría de cierto éxito comercial en los Estados Unidos, en donde sería adquirida por varios tiradores civiles, por supuesto como un llamativo objeto de curiosidad y nada más. Totalmente impráctica sin embargo para labores de cacería, defensa personal o competencia, gracias a su alto peso, muy ancha e incómoda empuñadura y gran retroceso, la Arsenal AF 2011 A1 tiene además un alto precio de entre 4.800 y 7.300 dólares, todo ello solo para presumirla un rato a tus amigos. Número 9. Escopeta de barca. Conocida en inglés con el nombre de point gun, la escopeta de barca era una enorme arma de fuego de abancarga y llave de chispa o de percusión, utilizada durante el siglo XIX y principios del XX, específicamente para cazar decenas de patos con un único disparo. Extremadamente pesadas y poderosas para ser empuñadas por un ser humano, las escopetas de barca precisamente debían ser montadas sobre pequeñas embarcaciones, desde las cuales después eran disparadas, apuntando el bote entero hacia el grupo de aves al cual se deseaba eliminar. Sin embargo, hacia la década de 1860, estas gigantescas armas ya habían caído en desuso en la mayor parte de los Estados Unidos, no por inútiles, sino todo lo contrario, pues grandes poblaciones de patos salvajes habían sido totalmente eliminadas debido a esta práctica, y su tamaño y potencia en la actualidad están severamente regulados en las pocas naciones que todavía permiten su utilización. Número 8. Mosquete Knock. Desarrollado en Inglaterra durante el siglo XVIII bajo la denominación arma de volea knock, este aparatoso mosquete contaba con nada menos que siete cañones, que disparaban todos al mismo tiempo cuando el tirador accionaba el gatillo. Utilizado de manera muy breve por la Marina Real inglesa durante los primeros enfrentamientos de las guerras napoleónicas, el mosquete knock sin embargo caería rápidamente en desuso, ya que los siete disparos simultáneos de calibre 46 del arma generaban un extremadamente alto nivel de retroceso, que con frecuencia terminaba por romper la clavícula de quien fuera el valiente que lo disparaba. Diseñado para accionarse al inicio de un abordaje, eliminando así a varios enemigos a la vez, el knock sin embargo era propenso también a quemar las velas de barcos tanto enemigos como aliados, debido a la gran llamarada que generaba al disparar, por lo que al cabo de algunos años sería totalmente retirado del servicio. Número 7 Puckle Gun Inventada también en Inglaterra, esta fue una de las primeras armas de fuego de la historia en ser llamada ametralladora. Aún cuando su cilindro repetidor, operado por una manivela, tenía una cadencia de disparo promedio de solo 9 tiros por minuto. Diseñada por el abogado James Puckle en 1718, la característica más llamativa de la Puckle Gun era su inusual capacidad de disparar munición cuadrada, con el objetivo de causar un extremo nivel de daño y dolor sobre todo ser humano al que ésta impactara. Pero eso no es todo, ya que además de la clara desventaja aerodinámica que esto representaba para la Puckle Gun, la patente del arma decía que la munición cuadrada estaba reservada para usarse exclusivamente en contra de soldados turcos, para mostrarles así a través del dolor los beneficios de la civilización cristiana. Afortunadamente, esta ridiculez jamás entraría en combate y de ella solo se construirían dos ejemplares. Número 6. Pistola con caricato. De origen italiano y posiblemente llamada pistola con caricatore en su diseño original, este revólver cuenta con tres cañones de calibre 25 ACP, que pueden dispararse uno a uno o todos al mismo tiempo, para otorgarle al tirador una mayor potencia de fuego en caso de ser necesario. Alimentada por un tambor de 18 cartuchos y fabricada en algún momento del siglo XX, la pistola con caricato en la actualidad es considerada un misterio sin resolver, ya que no se sabe quién la inventó ni exactamente dónde fue construida, aunque se teoriza que de ella solo existe el único ejemplar conocido al día de hoy, que evidentemente jamás pasó de la fase de prototipo. De cualquier manera, lo cierto es que el aparatoso revólver es demasiado grande y pesado para dispararse cómodamente. Su cartucho es considerado uno de los peores en la actualidad, y su nula fabricación en serie hace pensar que nadie se interesó jamás en su diseño. Número 5. Pistola Colibri. Una exageradamente diminuta arma de fuego, que disparaba una bala de solo 2.7 milímetros de diámetro, diseñada por el relojero austriaco Franz Fanl, con la intención de proveerle a las masas de principios del siglo XX la más pequeña arma de porte oculto y defensa personal. Teniendo además un cargador de solo 7 cartuchos, la Colibri era tan pequeña que su manejo resultaba demasiado impráctico y complicado, siendo difícil de recargar, apuntar y disparar. Algo que realmente es de esperarse cuando te das cuenta de que el arma completa cabe dentro de la palma de la mano de una persona adulta. Para colmo de males, aun cuando el tirador pudiera apuntarle correctamente a un agresor, esta pistola no contaba con un cañón estriado, por lo que la diminuta bala, además de contar con una potencia risible, tampoco lograba un buen grado de precisión, lo que rápidamente terminó por convertir a la Colibri en nada más que una curiosidad de museo. Número 4. Microescopeta recortada Stoeger Couch Gun. Se trata de una otrora excelente escopeta cuyos cañones han sido recortados hasta dejar de ellos solo las recámaras, que fue utilizada en la película Killing Them Softly del año 2012. A partir de entonces, este artilugio comenzaría a ser utilizado a manera de broma por varios curiosos en internet, quienes rápidamente notarían que un arma de este tipo por sí sola es prácticamente inútil, a menos que la dispares a distancias de un metro o menos con cartuchos de perdigones, ya que la falta de cañón provocaría en estos una extrema dispersión. Sin embargo, el asunto se torna aún más ridículo cuando intentas disparar con ella munición sólida como Slugs o cartuchos de calibre 50 BMG, ya que estos por supuesto pierden casi toda su potencia y comienzan a dar tumbos en el aire en cuanto salen del arma. Una interesante lección sobre la enorme importancia de los cañones largos en las armas de fuego. Número 3. Réplica en calibre 28 milímetros del revólver Remington modelo 1859. Se trata de un gigantesco cañón en forma de revólver, que fue construido en Polonia por el inventor Ryszard Tobis, y que hasta el día de hoy ostenta el récord Guinness al arma de este tipo más grande sobre el planeta. Pesando un total de 45 kilogramos y midiendo 1.26 metros de longitud, el enorme revólver por supuesto es único en su tipo, con sólo un ejemplar fabricado hasta el día de hoy, cuyo diseño y construcción le tomaron a su creador un total de 2.500 horas de trabajo, para finalmente ser disparado por primera vez en el año 2002. Dispara proyectiles esféricos de 136 gramos cada uno, que a pesar de no ser impulsados a velocidades demasiado altas, sí son capaces de propinar un buen golpe sobre cualquier objetivo. Aunque naturalmente el arma no cuenta con ninguna utilidad práctica para cacería, deporte o combate. Siendo el único objetivo de su existencia, el ostentar el récord antes mencionado. Número 2. Cañón nuclear Davy Crockett. Desarrollado por Estados Unidos a finales de la década de 1950, el objetivo del Davy Crockett era proveer a la infantería de dicha nación una ventaja decisiva en tierra contra los tanques soviéticos y norcoreanos, al disparar ojivas nucleares cuya potencia correspondía a entre 10 y 20 toneladas de TNT. Diseñados también para convertir un terreno de 400 metros a la redonda del epicentro de la explosión, en una letal zona altamente radiactiva de forma temporal, el Davy Crockett sin embargo era peligrosamente impreciso, carecía de una función de aborto de la explosión y estratégicamente su uso escalaría cualquier combate convencional sobre tierra a un conflicto nuclear, que además podría resultar directa o indirectamente en altos números de bajas aliadas. Desplegado con el ejército de los Estados Unidos desde 1961 hasta 1971, el Davy Crockett oficialmente no fue usado jamás en combate, aunque de él sí se construyeron un total de 2.100 ejemplares. Número 1. Caño nuclear 2B-1 Oka. Durante la Guerra Fría, antes de que los misiles guiados se convirtieran en un medio fiable para el lanzamiento de bombas nucleares, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética experimentaron con varios medios de entrega no guiados. Sin embargo, fue esta última nación la que realmente destacó en sus experimentos al fabricar enormes cañones móviles nucleares como el 2B-1 Oka, que no era más que un vehículo de artillería autopropulsada modificado con un masivo cañón de 420 milímetros de diámetro, algo que por supuesto se acerca más al calibre de un cañón naval de acorazado que al de un tanque de guerra o de artillería terrestre. Sin embargo, y como podrás imaginar, el 2B-1 Oka era demasiado poderoso para su propio bien, ya que su masivo retroceso resultaba en la destrucción total del vehículo después de un solo disparo, lo que llevaría a la Unión Soviética a descartar el programa y enfocarse en el desarrollo de misiles guiados. Si el video te gustó, me ayudarías mucho con tu like y suscripción, así como tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería. Gustavo Plaza, The Soccer, Mateo Manuel Dirieburna, Médico Rubén Darío Fonseca Bé, un tal Oscar por ahí, Rivenc, Gustavo Durand, Gerardo Sánchez de la Barquera, Emanuel Ceoane, Ana Gamiño, Tomás Aristeyn, André y Jesús Espinoza, Víctor López, Mr. X Fox, Kelvin Cero, Kevin Cubecino, Daniel Ignacio Barrera, De Ima, Martín Castro, Nicolás Pérez Gueye, Horacio Mata González, Michael José Mayor Gasalazar, Pablo Alessandrini, un tal Facu, Emilio Anguiano, Daniel Alejandro Espada Bora, Guillermo Palacios, Walter Uboldi, Nazareno Bérgamo y Ernesto Hernández Puga, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.